buenas noches damas y caballeros bienvenidos al puerto de veracruz una vez más con ustedes para presentar a las mujeres más bellas de estado que hoy compiten por alcanzar su más preciado sueño ser la reina del estado donde reina la alegría la fiesta y que recibe a los hermanos de todo el país y del mundo con su hospitalidad que tiene aroma de mar y café ellas quieren ser una reina universal ellas quieren ser una reina mexicana ellas desean ser mexicana universal sin veracruz 2017 buenas noches a todos mi nombre es felipe príncipe y seres fan citrion esta noche y sin más preámbulo vamos a conocer a las ocho participantes de mexicana universal sin veracruz 2017 se mantale fama representante de cuatza cuacos denis ove representante de san rafael anagis fernández representante de jalapa marilu arandia representante de córdoba i andrea salcedo representante de papán pla cristina vasanez representante de poza rica y quimpia de la reguera representante del puerto de veracruz y olimpia armeida representante de alvarado guau todas son hermosas seguro será una difícil tarea la que el jurado tenga esta noche pero qué les parece si presentamos a quienes serán los responsables del veredicto de esta gala el modelo y conductor de televisión saúl izasso desde la carrera de reinas drag la presencia de la pasión el zar de la belleza osmel souza misil multinacional 2013 y empresaria lupito 8a también esta noche mis méxico sims internacional 2017 adriana famora y la modelo y fotógrafa de moda elena de 15 cuando regresemos después de una pausa tendremos los resultados finales de esta noche no se vayan porque continuamos con más de mexicana universal sin veracruz 2017 Hola ya estamos de vuelta en mexicano universal sin veracruz 2017 en en presencia de la directora estatal de este certamen La Hermosa Lorena García, se encuentra ya presente, para que anunciemos los resultados, al igual que Adriana Zamora, Miss México Sim Internacional 2017. Y comenzamos. 2da finalista y designada al gran casting de Mexicana Universal Sim 2018. Es. La representante de Poza Rita. Cristina Basañez. Felicidades. Primera finalista y designada al gran casting de Mexicana Universal Sim 2018. Es. La representante de Córdoba. Marilu Aranda. Felicidades. Y la ganadora de Mexicana Universal Sim Veracruz es. Denise Ovedes San Rafael. Muchas felicidades. Ella es la representante oficial en el CETAMIN Nacional de Mexicana Universal Sim 2018. Invitamos a Adriana Zamora a poner corona Ivanda a nuestra nueva soberana de la belleza. Gracias por acompañarnos, los invitamos a visitar Veracruz, el estado que lo tiene todo, hasta la próxima. Gracias por ver el video.